Para qué, para qué haces tanto drama sin motivo, para qué tú sabes que sin ti igual yo vivo, para qué te otorgiesan las palabras en tu boca, si te inventas fantasías para la carne, si no piensas que sin ti voy a enfermarme, no te acudes, te acudes al error, por qué te otorgiesan las palabras en tu boca, si te inventas fantasías para la carne, si te inventas fantasías para ti, no piensas que sin ti yo moriría, si yo fui la que tenía categoría, o momento que a voz de tu amor, voy a sufrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!